Hola Manager, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, se acaba el Mundial, lo que significa que se acaba el parón, aunque antes de que vuelva la competición liguera, el próximo día 29 tenemos Copa, del 20 al 22, eliminatorio en la que están implicados 14 equipos de Primera División. Quería comentaros tres cuestiones en este vídeo. La primera, jugadores que están todavía en el Mundial, que van a jugar el tercer y cuarto puesto o la gran final. ¿Qué hacemos con ellos en la Liga Fantasy Marca? Bueno, son en total 21, los tengo aquí delante. La mayoría, la mitad diría yo, aunque van a andar también justitos de fechas, porque contar que sábado 17, domingo 18, una semana de vacaciones, más o menos, es el tiempo que están teniendo todos los mundialistas, un par de días o tres de readaptación con el equipo, la Navidad de por medio, yo creo que ninguno de los 21 van a estar para la jornada 15. Pero claro, luego hay que distinguir entre los que han jugado muchos minutos y los que no han jugado prácticamente nada. Y a todo esto hay que añadir un matiz más. A veces ocurre que hay jugadores que prescinden del día de vacaciones y se incorporan antes a la disciplina de sus equipos. Jugadores por concretar con los que yo no contaría, a los que yo no alinearía en la jornada 15 de la Liga. Pues empezando por el Atlético de Madrid, Griezmann, por cierto, ya confirmado a falta de la final como jugador más destacado para los cronistas de marca. Excelente el mundial del delantero del Atlético de Madrid actuando como centrocampista. Bueno, pues yo con Griezmann para esa jornada 15 no contaría. Tampoco con Depol, titularísimo para Scaloni. Y en principio tampoco con Nahuel Molina. Correa prácticamente no ha jugado. Y bueno, Gerbic, con Gerbic, salvo lesión de Oblak, que por supuesto no queremos. En principio no nos afecta lo más mínimo. Sevilla, Bono, va a jugar la final de consolación con el Nesiri, con Abde, con el Yamic. Tampoco contaría con ninguno de ellos para la jornada 15. Del Madrid, pues claramente Modric. Tampoco contaría con él, ni con Chouameni. Camavinga, que no ha jugado. No sé si ha salido algún minuto en algún partido de la primera fase, creo que sí. Pues veremos, veremos. Si no haber jugado prácticamente nada, pues si le permite, además con la más que prolausencia de Chouameni, estar en la jornada 15 en el 11 de Ancelotti frente al Valladolid. Koundé y Dembélé, del Barça, que van a jugar la final, tampoco contaría con ellos. Guido y Petzela, del Betis. Ahí, ahí. Guido ha jugado poquito. Petzela juega algún minuto más. Tampoco contaría con ellos. Abde y Budimir. Los dos en la final de consolación. Igual, ahí, si juegan más minutos. Tampoco me haría muchas ilusiones con ellos de cara a la alineación de la Liga Fantasy Marca de la jornada 15. Rulli y Foyz, que, bueno, Rulli no ha jugado nada. Y Foyz, creo que salió el otro día unos minutos. En la Argentina-Croacia, por si acaso, tampoco me la jugaría con ellos. Y, bueno, el Jamek Valladolid, que antes sí lo comentábamos, titularísimo en los últimos partidos, sobre todo en las eliminatorias, gran mundial del central del Valladolid, que en el Valladolid, como bien sabéis, no es titular indiscutible, pues tampoco me haría muchas cuentas con el central marroquí para la jornada 15. ¿Vale? Así que tener muy en cuenta eso, de todas formas, iremos viendo, ¿no? Conforme se acerque la jornada y vaya marcándonos la actualidad, los entrenamientos, cuando se confirme primero que han vuelto a sus equipos y los días de margen que tengan para jugar en esa jornada 15, que arrancará, insisto, el jueves 29 a las 5 de la tarde. Bueno, primera cuestión en lo referente a los jugadores internacionales que todavía están en el Mundial. Vamos con la segunda cuestión. La segunda cuestión, Manager, que más que nada es un recordatorio para aquellos despistados en este parón que han dejado aparcado al Fantasy y no se han enterado que hemos cambiado siete jugadores de demarcación, lo que afecta seguro a sus plantillas. Encuesta que lanzamos en marca.com estuvo prácticamente una semana y vosotros habéis decidido. Para que luego alguno nos diga, y esto lo comento con cariño, es que no contáis con nuestra opinión. Sí, si contamos con vuestra opinión, no siempre es vinculante, pero la tenemos muy en cuenta y en esta ocasión yo creo que ha sido 100% vinculante porque hemos tomado la decisión de modificar la posición de los siete jugadores propuestos en base a vuestras votaciones. Mayoría aplastante en seis de los siete casos. Lucas Vázquez, pasarle de medio a defensa, votasteis el sí, el 82%. Alejandro Pozo, también de centrocampista defensa, votasteis sí, el 72%. David López, de medio a defensa, votasteis sí, el 82%. Bueno, y así prácticamente todo, salvo. Salvo el caso de Puado, 53% a favor de cambiarle a delantero y bueno, el de Morales un 65% a favor también de cambiarle a delantero. Así que están ya efectivas esas siete modificaciones. Cuidadito, ¿vale? Repasad bien vuestras plantillas, por lo que os pueda trastocar, hay tiempo. Y bueno, lo que pretendemos al final como cada año, manager, por estas fechas que es cuando os proponemos posibles cambios de demarcación, es que el rendimiento del jugador en el fantasy pues se asemeje lo más posible a su rendimiento real sobre el terreno de juego. Yo de estos siete, Lucas Vázquez, Joaquín Fernández, David López, Alejandro Pozo, Sancet, Morales y Puado, os recomendaría especialmente, y esto me va a servir para hilar con la tercera cuestión del vídeo, al jugador del Athletic, ahora centrocampista, Ollán Sancet. Jugador completísimo, con un despliegue físico espectacular, ahora en el medio centro, con Valverde, normalmente actuando ahí en ese doble pivote con Miquel Vesga, a veces también con Dani García, un ahí vencedor, pero bueno, Sancet inamovible en ese doble pivote del Athletic, sumará más puntos por goles y jugar, como digo, que recupera, que distribuye y que tiene mucha llegada al área. Así que apuntaros a Ollán Sancet, que además, creo que tiene, ahora mismo lo recordamos, un valor bastante interesante, vamos a ver, Sancet, ¿dónde estás? Que no te veo, aquí está Ollán Sancet, 16 millones, 10 y 10 y 10 y 8, que estoy sin las gafas, 18 con 3 millones, yo me iría de cabeza a por él, Ollán Sancet. Vale, bueno, pues, en torno al jugador del Athletic, montamos un once de recomendaciones para la reanudación de la Liga, próximo día 29, vamos con él. Bueno, a ver ese once que os vamos a proponer, manager, estaba dudando en la portería entre O'Black y Bono, pedazo de mundial que se ha marcado el último Zamora de la Liga, ya sin Bono. y me decanto por O'Black, pues, básicamente porque pensamos, ya veremos, que Bono no va a llegar para la jornada 15, pero fijaros, bueno, lo he hecho en el modo Liga Fantástica, hasta me sobra dinero, por lo tanto, los valores no son los mismos que en el modo de juego de la Liga Fantasy Marca, pero sí, recuerdo perfectamente que Bono es más barato todavía que O'Black, creo que está en 12 millones, O'Black en 17, 18. Bueno, nos decantamos por el portero del Atlético de Madrid. Una cuestión importante, manager, el Atlético de Madrid, que ha hecho 14 jornadas de Liga bastante discretas, vamos a tener en cuenta que sigue teniendo un plantillón y que está fuera de Europa. La opuesta va a ser la Copa y meterse en puestos de Liga de Campeones en la Liga. Los jugadores se han devaluado mucho. Vamos a ver qué pasa con Joao Félix también que tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid, también Mateus Cuña. Yo lo que os quiero decir es que apostaría por jugadores del Atlético de Madrid a partir de la jornada 15, entre ellos Jan O'Black. Bueno, nuestro portero para este 11 recomendado, de chollazos, prácticamente todo, ya veréis. Nahuel Molina, bien, aún pensando que no esté para la jornada 15, el precio que tiene Nahuel Molina, que a ver, vale, tengo aquí la chuleta adelante. Si O'Black 17,7 millones, Nahuel Molina 3,4 millones, vamos, se me cae la baba, manager. Yo lo fichaba ya, si no lo habéis hecho antes, Nahuel Molina, porque lo lógico es que se revalorice. Más, otro jugador que todavía está en el Mundial, pero que va a reaparecer con muchísima fuerza en la Liga, prácticamente inédito por una lesión, el argentino del Villarreal, Juan Foiz, 11,6 millones. Otro jugador muy rentable en la Liga Fantasy Marca que es fijo en las alineaciones del Mallorca y que también va a reaparecer tras lesión, Pablo Mafeo, 6,8 millones. Y otro jugador que prometió mucho en el arranque de la Liga que luego también se perdió partidos por lesión y a mí me parece un central espectacular, Luis Felipe del Betis, 5,1 millones. Al loro. Qué 4 chollazos para la defensa. Pues fijaros, nos salen los 4 por 11, 15, 21, por menos de 30 kilos podemos fichar a los 4. Centrocampistas, bueno, Sunset, 18,3 millones, Oscar Trejo, 8,4 millones, chollazo y Yunus Musa que también ha rendido buen nivel en el Mundial con Estados Unidos pero sobre todo ya destacó en las primeras 14 jornadas de la Liga con Gattuso en esa posición nueva de medio centro defensivo. Un poco como Sunset también, características parecidas. Recupera balones, poderío físico, despliegue y llegada al área. Y arriba el tridente que os propongo, dos auténticos chollazos y uno que es, digamos, la estrella de este equipo que no es precisamente barato pero que por la ausencia del Rey Fantasy Lewandowski por sanción recordar tres partidos se pierde el polaco me parece que va a ser otra vez en el momento de Ansu Fati 53 kilos. No se me ocurre otro jugador en la delantera del Barça para sustituir a Lewandowski con un perfil de nueve porque lo eran las categorías inferiores del Barça en su Fati. Así que yo creo que Xavi le va a poner porque el resto delanteros son perfil jugador-banda y Memphis que podría actuar ahí un poco también de nueve a pesar de su buen mundial se supone que está también ahí un poco en el escaparate en la rampa de salida como posible venta. Bien, pues la delantera en su Fati 53 millones Gorka Guruceta al lorito con este chaval que ya se cascó tres o cuatro jornadas últimas de Liga sensacionales que sigue marcando goles en los amistosos de esta pretemporada tan particular previa a la Navidad Gorka Guruceta 1,9 millón y Juan Miguel Juan Miguel que ya ha reaparecido en algún amistoso Juan Miguel el delantero del Betis después de una larga lesión 6,3 millones se supone que irá entrando poco a poco en la titularidad pero vamos por ese precio yo lo fichaba con los ojos cerrados así que nada este es nuestro once recomendado manager recordamos Oblak en portería defensa de cuatro Nahuel Molina Foiz Mafeo y Luis Felipe tres centrocampistas Sancet Trejo y Yunus Musa y arriba tres delanteros Ansu Fati Gorka Guruceta y Juanmi así que nada a ponerse ya las pilas definitivamente queda muy poquito para que vuelva la competición y ya tenéis por cierto disponibles las alineaciones probables en marca.com por si las queréis ir consultando la actualidad como siempre os digo el día a día el minuto a minuto de todo lo que pase en los equipos de la liga en nuestra cuenta de twitter arroba fantasy la liga gracias por estar ahí y venga a darle caña al fantasy que vuelve la competición en menos de dos semanas y quedará luego más de media liga por delante cuidaros mucho chao la competición de la competición Gracias por ver el video.